Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Un nuevo Juan Bautista, hoy es 5 de abril Las iglesias y las plazas de España nunca pudieron contener las multitudes que venían a oír al padre Vicente Ferrer que es el santo al que recordamos en este día, profeta máximo del siglo XV predicaba siempre al aire libre sobre grandes tablados para poder ser visto y oído La llegada del gran misionero era todo un espectáculo, la ciudad entera se paraba para recibirlo Nunca llegaba solo, un ejército de devotos y penitentes lo acompañaban hombres y mujeres, niños y viejos, músicos y catequistas Todos vestían túnicas pardas, como la de los peregrinos Durante el paso de una ciudad a otra, la campanilla anunciaba las horas de comer, dormir, rezar y seguir Caminaban a pie con el bordón de la mano, divididos en grupos El grupo de los hombres estaba presidido por la imagen del crucificado y el de las mujeres por el cuadro de la Santísima Virgen Había un grupo especial, el de los flagelantes De tiempo en tiempo, a la hora señalada, se separaban de los compañeros Cubrían el rostro, se desnudaban la espalda y se flagelaban hasta regar la tierra con sangre Las ciudades vecinas se despoblaban para oír al hombre de Dios El mensajero de la penitencia y de la reconciliación Al nuevo Juan Bautista Se sucedían los milagros, tanto de conversión espiritual como de curación física Se cuenta que hizo más de 800 milagros, comprobados y confirmados Hoy, día de San Vicente de Ferrer, recordemos lo que nos dice San Mateo en el capítulo 3 Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice Vos, del que clama en el desierto, preparen los caminos al Señor y enderecen sus sendas Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles Y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego